Los días perfectos de Jacobo Bregareche. No me acuerdo, pasa palabra, no me acuerdo. No me acuerdo, lo siento, para que me lo hayas regalado. Nada, ninguno. Me gusta más la vida real. Ahora mismo llego dos días, joder, pero es que dos días en bucle con una canción italiana que se llama Musica Leggerissima, o algo así, no se pronuncia en inglés en italiano. Muy buena, muy buena canción. La palabra favorita, no lo sé, la que más, te diría, la que más uso... Joder, no sé. Por el momento en el que la vi, la edad que tenía, y porque es una película increíble, la gran belleza. The Office. La Paz Mundial. Los dos, ¿qué va a pasar? ¿Vivo o muerto? No soy muy mitómano, la verdad. ¿Alguno vivo? Mira, realmente con algunos que ya conozco que me caen muy bien y les tengo mucho cariño. Con Karina Sainz Borgo, por ejemplo, o con Jacobo Bregareche, que estuvo la semana pasada comiendo con él. Pues repetir. ¿Con cuál me iría de fiesta? Con Jacobo Bregareche también. Está saliendo mucho en esta entrevista.